Música Pensamos que con Mohamed va a venir muchos cambios, muchos hablan de que a lo mejor no rápido, yo pienso que sí, porque los jugadores se veían sin actitudes, sin ganas. Chicete, un buen ahí, momma, chiquete, un buen ahí, momma, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio, momma, Monterrey, Monterrey, ra, ra, ra. Música 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 Música